Que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz. Yo te ofrecí un mundo tierno y puro, que tal vez mi inocencia no supo comprender. Si alguna vez, te quisieras volver, no vayas a dudar, que yo te esperaré. Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera aún y te recuerde con amor. Si, esta es mi canción. La que un día escucharás, entonces tú sabrás lo mucho que te amé. Que seas feliz, aunque no sea a mi lado. Aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz. Si alguna vez, tú quisieras volver, no, no vayas a dudar, que yo te esperaré. Si tú dejaste en mi existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera aún y te recuerde con amor. La 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 Gracias por ver el video.